Hasta ayer yo no esperaba, hasta ayer no imaginaba Las palabras que dijiste cuando te marchabas Me perdí en tu mirada, eres fuego que se apaga Las heridas que dejaste ya no sanan Quiero volver a ver el sol en mi ventana Sin depender de tus caricias en mi cama Quiero volver a respirar Sin tener que hacerlo por ti Hasta ayer no imaginaba, ni siquiera sospechaba Que te irías de mi vida sin dejarme nada Sin la miel de tu sonrisa, sin el sol de tu mirada Tan oscuro en este frío que me gana Oh no Quiero volver a ver el sol en mi ventana Sin depender de tus caricias en mi cama Hasta ayer no esperaba Hasta ayer no imaginaba Que te irías de mi vida Porque te darías de mi vida Por favor, te darías de mi vida ¿Me gustará de mi vida? ¿Me gustará de mi vida? ¿Me gustará de mi vida? ¿Te gustará de mi vida? Gracias.